Hola, ¿cómo estás? Empezando este fin de año para cerrar ciclos y de verdad empezar de cero en el 2020. ¿Por qué debemos cerrar ciclos? Porque merecemos estar en paz con nosotros mismos, nosotros merecemos liberar todas esas energías negativas inconscientemente. ¿Por qué cerrar ciclos? Porque si no cerramos ciclos, ahora nuestras experiencias y nuestras historias se va a repetir y se va a repetir. Entonces es importante que cerremos ciclos. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos decidido decir, ahora sí, este año sí, ahora sí, y seguimos con lo mismo y se repite la historia? Entonces es momento, el día de hoy, de tomar la decisión y decir, cierro ciclos y empiezo de cero este 2020. Vamos a pasar la página para no repetir la experiencia. Decimos eso y sin embargo, seguimos con los mismos conflictos, ya sea con la pareja, ya sea en el trabajo, conflictos con los ex, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que no cerramos las puertas del pasado. Entonces te quedas con una mochila de emociones y de verdad eso cansa, eso quita muchas energías. Entonces, mientras vamos esperando, se van conectando, vamos a compartir este video. Es de suma, suma, suma importancia para poder darte las herramientas, qué hacer, cómo cerrar este ciclo, ya sea con papá, ya sea con mamá, ya sea con los hermanos, ya sea con la familia, sea con los amigos, ya sea en el trabajo. Al día de hoy vas a recibir herramientas poderosas para poder cerrar este ciclo y quitarte esa mochila que tienes, que muchas veces ya te pesan y no solamente te pesan, sino con el tiempo te vas enfermando, etc. Y no solamente eso, sino va a bajar tu energía y nosotros somos energía, somos respuesta de energía, somos energía vital, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, vamos a compartir este video mientras se van conectando. A ver, vamos a compartir este video. Así es que nosotros vamos a cerrar ciclo el día de hoy para poder vivir el presente de verdad y así poder manifestar lo bello, lo abundante que es la vida. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en nuestro presente con esa carga emocional del pasado, de verdad no nos permitimos vivir el aquí y el hoy, el aquí y el ahora. O de repente estamos con pensamientos del futuro. De verdad, ¿qué va a pasar si pasa esto? ¿Qué va a pasar si pasa lo otro? Entonces, mi futuro me colapsa y lo único que me provoca es estresar. Entonces, ahora desde aquí, desde este momento presente, tomemos conciencia, de verdad, tomemos conciencia cuántos ciclos queremos cerrar, cuántos ciclos queremos cerrar del pasado, de verdad que nos condiciona nuestro presente y permitirnos, sobre todo, conocernos que somos la mejor versión que el universo, que Dios nos ha dado, nos ha obsequiado. El día de hoy deseas pasar página de una relación de repente que se terminó, ya sea con la familia, sea con el trabajo, con un ex, de repente, si quieres, quieres cerrar a ver ciclos con un ex, que de repente, no necesariamente te llevas mal, pero de verdad yo quiero cerrar este ciclo con un ex. O quieres cerrar este ciclo de repente con un amigo, ¿sí? Porque cuando yo no cierro un ciclo, estoy pendiente diciendo ya me llamará, o de repente me voy a reconciliar, o de repente, no, sí, 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 en cualquier momento viene. Y así nos hemos pasado de verdad muchos años y tu vida no tiene precio, tu vida es este instante, tu vida solamente es único. Si tú el día de hoy no valoras en este momento tu vida, tu vida pasa. Nadie tiene un ticket de vida donde diga válido 70 años, nadie tiene la vida comprada, es por eso que debemos desear al ciclo. Para poder así, pues, obviamente estar en paz con todas las personas desde otro nivel de conciencia, ¿sí? Generalmente nos vamos anestesiando, ¿no? De repente dedicándote a un deporte, de repente yéndote a bailar, yéndote a fiestas, o de repente nos vamos anestesiando, trabajando, trabajando, trabajando. Y cuando quieres hablar del tema, dices, no, yo no quiero hablar de ese tema, de verdad, yo no quiero hablar de ese tema. No toques ese tema. Entonces, ahí hay un, ahí hay un ciclo que tienes que cerrar. Entonces, ve tomando conciencia, ¿qué quieres cerrar el día de hoy? De repente quieres cerrar ciclos con tu pareja, contigo misma, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos dedicado a nosotros mismos? Nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, nos hemos dejado de lado, no nos alimentamos bien, no nos estamos dando tiempo de repente para hacer ejercicios, para visitar a las amistades. Entonces, hay que cerrar ciclos el día de hoy. Y lo primero, de lo primero que debemos hacer de verdad es tomar conciencia. Es tomar conciencia, ¿qué quiero yo para mí? Porque, ojo, nosotros somos energía. Desde ese nivel de energía nosotros vamos a atraer personas, circunstancias. Ojo, somos energía. Entonces, lo que yo te sugiero el día de hoy, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cerrar ciclos con tiempo. Primero, nosotros somos consecuencia de todo lo que hemos vivido en la fase de la niñez, ¿sí? Probablemente tú podrías decir el día de hoy, yo me llevo muy bien con mi papá, yo me llevo muy bien con tu mamá, con mi mamá. Pero a nivel subconsciente hay ciertas heridas, hay ciertas situaciones que nosotros hemos vivido de niñas, de niñez, entonces que han quedado marcado en nosotros. Por ejemplo, un abandono, un maltrato, por ejemplo, que el papá fue muy rígido contigo, fueron muy, muy controladores. Obviamente nosotros de niños no podríamos decir, oye mamá, ¿sabes qué? Estoy harta que me estoy gritando, estoy harta. No podemos decir porque sabemos que desde ese nivel de conciencia nuestros padres, de la forma como fueron criados, ¿sí? Tienen una forma o una percepción diferente al día de hoy. Pero nosotros ya hemos quedado con ese nivel. Como no hemos cerrado ese ciclo con nuestros padres, ¿qué va a pasar el día de hoy? Se va a repetir esta experiencia. De verdad, yo veo todos los días problemas de pareja, todos los días problemas de trabajo en las sesiones de coaching. Y todo esto va relacionado con la niñez. O sea, ¿qué tuve yo en la niñez? Tuve un caso de un joven que actualmente él se ha dedicado a tomar, a salir a la calle, se va tres días de su casa, no regresa. Entonces él se siente mal porque siente que está haciendo sufrir a su madre. Entonces conversando de cómo fue su niñez, él comenta de que su niñez ha sido mamá, era muy controladora, ¿sí? Entonces analizando es una forma de decir inconscientemente, de decir inconscientemente, sabes qué, ahora sí puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Como no lo ha experimentado, no ha vivido su etapa de niñez, de adolescencia, pues el día de hoy, pues el día de hoy está queriendo vivir esa experiencia. Por eso, queridos papá, mamá, si te estás viendo, démosle su lugar a nuestros hijos. Démosle su lugar a nuestros hijos, no seamos muy exigentes con ellos, porque después esto se va a reflejar cuando son adultos. De pronto vamos a tener problemas en el trabajo, problemas de autoridad, vamos a tener problemas de repente inconscientemente, vamos a traer, si eres mujer, a un papá, si eres varón, a una mamá. Si te has dado cuenta, pregúntate cómo está tu relación con tu pareja, ¿no? Una pareja que te controla, te dice a qué hora vas a llegar, que por qué vas a ir a jugar fútbol, por qué vas a ir a esto, por qué. Inconscientemente, date cuenta quién fue o cómo te trataba a ti tu madre cuando eras niño, ya, sí pues, mi madre me trataba así, ahora entiendo entonces por qué estoy atrayendo esto, ¿sí? Esto es a nivel inconsciente, ojo, es a nivel inconsciente, probablemente tú ahorita podrías decir, no, no pasa nada, ¿no? Pero si tú no logras sanar esta experiencia ahora, no tomas conciencia, de verdad vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo retos, ya sea a nivel económico, ya sea con la familia, ya sea en el trabajo, ¿sí? O en tus relaciones sociales, ojo, yo tengo problemas con el trabajo o en el trabajo, que es tema con papá, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia y el día de hoy empecemos a cerrar este ciclo de verdad. La primera herramienta es que tú tomes conciencia, de verdad, toma conciencia y decide el día de hoy. Decir, bueno, a partir de ahora voy a empezar, a ver, ¿con quiénes? Busca en todas las áreas de tu vida, área de familia, espiritual, área social, área de pareja, de familia. Y todos van a llegar, ¿a dónde? A una cuerda que es papá y mamá, ¿sí? Por eso es importante que tenemos ciclos el día de hoy con papá, primero o con mamá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, quiero saludar a Flor Cortés, gracias Flor por estar aquí, Julia Cartolín, muchas gracias, Luis Prado, Giovanna, gracias hermana por estar aquí, Margarita, gracias, Vilma Ninan, ya qué gusto, gracias por estar aquí, José Aguilar y Marco Manchay. Bienvenidos, bienvenidos, entonces, vamos a cerrar ciclos con el trabajo, vamos a suponer, obviamente que tengas problemas ahorita en el trabajo, ¿sí? Entonces, si tú tienes problemas en el trabajo, vamos a cerrar ciclos, ¿con quién? Con papá, ojo. Y si tú eres hija, obviamente, tienes algo pendiente que resolver con papá puede ser un juicio, es que mi papá me trató así, es que mi papá me abandonó, ¿qué va a pasar? Vas a tener problemas de, también, de abandono en el trabajo. Tengo una paciente que ha venido a una sesión de coaching, ella decía que ella trabaja en una empresa donde ella era la mano derecha del gerente de esta empresa, pero este gerente contrata a dos personales, con el fin de aliviar el trabajo de esta persona, pero esta señora dice, ¿no? Yo me puse celosa porque vino a trabajar la otra persona y yo sentí que me han, me han, este, me han, como que me han desplazado, me siento mal, ¿sí? Entonces yo le decía a ella, le decía, a ver, cuéntame, esta persona de tu trabajo, ¿quién representa en tu vida? Y analizándome, dice, ¿ya representa a mi mamá? Ok, le digo, ¿y esta persona que vino, quién representa en tu vida? Y me dice, no te entiendo, ok, te voy a hacer entender. Tu mamá, en algún momento, te ha rechazado, te ha abandonado, porque llegó una hermana, porque por una hermana, y me dice, sí, siempre mi mamá prefería a mi hermana. Entonces le digo, el universo, Dios, te está poniendo a estas personas ahorita, justamente para que tú sanes tu relación con tu hermana y con mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se va a repetir en el trabajo. Por eso es importante que con las primeras personas que debemos de sanar, pero en forma consciente, es con los padres. De hecho, no es un día para otro, es un proceso, pero empecemos ya. O de repente, tengo problemas con el dinero. ¿El dinero qué es? El dinero se ve para alimentar. El dinero no me dura. Oye, se me va. Yo cobro mi sueldo e inmediatamente se me va. ¿Qué tema tengo yo con mamá? ¿Quién te da alimento? ¿Quién es la que te provee de alimento? Es mamá. Entonces, es el alimento emocional. Entonces, hay que trabajar el tema con mamá para poder resolver ese conflicto con ella. Y todo esto es a nivel inconsciente. Y si eres hombre y hay temas pendientes de resolver con papá, pues vas a tener conflictos en el trabajo. Porque el hombre es el que trae dinero. Entonces, de pronto tú dices, es que mi papá me exigía, es que mi padre me ha abandonado, mi padre ha sido un violento. Todo está grabado en el subconsciente, ¿sí? Entonces, el subconsciente está buscando, el subconsciente está buscando reflejos de todo lo que tú has vivido para que saques, para que sanes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir estas frases. Estas frases lo he tomado de constelaciones familiares que yo estoy llevando. De verdad, wow, constelaciones familiares es trabajar muchísimo contigo misma para conocerte más. Es trabajar con otras generaciones, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar ciclo con papá, con mamá. ¿Están listos? ¿Están atentos? Empezamos a cerrar ciclo con mamá o con papá. ¡Ojo! Papá, mamá representa nuestra vida. Si nosotros no estamos bien con papá, con mamá. Por eso, pregúntate el día de hoy cómo estás. ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo estoy en mi relación con mi pareja? Papá y mamá, ¿sí? Entonces, vamos a decir la siguiente frase. Primero vamos a tomar aire profundo. Y cuando tú inhalas aire profundo, estás inhalando la energía del universo, la energía de Dios, la energía de la fuente, ¿sí? Con inspirar, estás botando toda esa energía negativa, esos pensamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Ok, entonces vamos a repetir esta palabra, repítanlo ustedes. Si quieren, pueden escribirlo, porque el escribir ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar ciclos con papá o con mamá. Le vamos a decir lo siguiente, a mamá y a papá. Repítelo. 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 Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, papá, por haberme dado la vida. Repítelo. Gracias, mamá. Gracias, papá, por haberme dado la vida. De repente, tú eres una persona que papá te abandonó, de repente mamá te maltrató, te dejó, y de verdad hay esos dolores. El día de hoy, yo te puedo decir algo. Y quiero que me escuches bien lo que te voy a decir. Miren. Aquí estoy yo. Aquí está mi papá. ¿Se ve allá? Aquí está mi mamá. ¿De acuerdo? Aquí está su papá de mi papá y su papá de mi mamá. Aquí está el papá de mi mamá y la mamá de mi mamá. Nosotros estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue la niñez de tu papá? ¿Cómo fue la niñez de tu mamá? Si tu mamá el día de hoy a ti te abandonó, te maltrató, ¿tú crees que tu mamá recibió un trato con mucho amor? ¿Recibió un trato de felicidad constantemente? Porque si fuera así, tu mamá no hubiera sido como fue. Mírala el día de hoy a tu madre como una niña. ¿Cómo ha sido? ¿Una niña abandonada, maltratada? No lo sé. Entonces yo te pregunto, ¿desde este nivel de conciencia tú hubieras hecho lo mismo? Claro que sí. Entonces cuando tú dices gracias por haberme dado la vida, le estás diciendo mamá, en tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? ¿Saben qué pasa? Nosotros elegimos a los padres, nuestra alma eligió a nosotros. Yo elegí, yo quiero que tú seas mi mamá, yo quiero que tú seas mi papá en la otra vida. Y mi mamá y mi papá me dijeron, pero ojo Jenny, yo voy a hacer esto contigo, porque tu alma está tan quebrado que tú requieres esta experiencia para que evoluciones, para que trasciendes, porque nosotros hemos elegido, ¿me entienden? Este patrón de padre que hemos tenido, nosotros lo hemos elegido. Por eso estamos donde estamos, en el lugar que estamos, en el país que estamos, con las personas que estamos, porque requerimos esa experiencia para nosotros seguir evolucionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros elegimos, ¿para qué? Para recordar que nosotros somos amor. Porque necesitábamos pasar esta experiencia, estas vivencias para estar el día de hoy donde estamos. ¿Sí? Entonces, la segunda frase que le vamos a decir a nuestros padres es, yo soy lo que soy gracias a ti. ¿Puedes reconocer que gracias a tus padres eres lo que eres? Es que si mi padre no me hubiera tratado de tal forma, si mi madre no me hubiera tratado de la forma como me trató el día de hoy, no hubiera aprendido a ser la madre que soy, o a ser la madre que no debo ser, dependiendo de lo que tú hayas, las experiencias que tú hayas tenido con los padres. Entonces, ¿puedes decirlo desde lo más profundo de tu ser? Yo soy lo que soy gracias a ti. ¿Puedes reconocer que gracias a tus padres eres lo que eres? Gracias, lo siento, perdóname, te amo. La tercera frase que le vas a decir es, te honro y te respeto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque en este lugar de nivel de conciencia, con este nivel de conciencia, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos gritado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos maltratado a nuestros hijos? Y cuando nosotros tomamos conciencia, el día de hoy, que ya estamos despiertos, decimos, miércoles, ¿por qué hice eso con mis hijos? Es que estabas dormida. Es que con ese nivel de conciencia que tú tienes, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Porque si el día de hoy tú no honras a tus padres, no respetas a tus padres, ¿qué va a pasar? Vas a seguir atrayendo personas, circunstancias, hechos hasta que tú honres a tus padres. Sea lo que sea. Sea lo que hayas pasado el día de hoy. No importa. Honra a tus padres. Te honro y te respeto. No somos nadie para juzgar. En su lugar yo también hubiera hecho lo mismo con este nivel de conciencia. Si me maltrataste, si me abandonaste, yo también hubiera hecho lo mismo, porque con este nivel de conciencia, de la forma como fueron criados, yo también hubiera hecho lo mismo. En tu lugar, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, si tú no perdonas a tus padres, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si es que tú no logras perdonar, ¿vas a traer a quién? A un esposo probablemente que te va a hacer resonar a tu padre. O un esposo maltratador o un esposo que te abandone. O vas a tener problemas en el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Por eso es importante decir a nuestros padres, te honro y te respeto. Y la cuarta frase que vas a decir, que le escribas por favor, es, Si volviera a nacer, te volviera a escoger a ti de padre. Si volviera a nacer, te volviera a escoger a ti de madre. Pues, eres el padre que necesita mi alma, en esta reencarnación, para seguir evolucionando. ¿Cómo lo sientes? Te repito, Si volviera a nacer, te volvería a escoger a ti de padre, y te volvería a escoger a ti de madre. Pues, eres el padre. Eres la madre, que necesitaba mi alma, en esta reencarnación, para seguir evolucionando. Lo has sentido, porque todo lo que tú tienes que decir, lo tienes que decir con amor. Porque nosotros somos energía. Pon solamente, si lo dices con amor, lo tienes que hacer, para poder liberar esa energía. Y cuando tú liberas esa energía, vas a ver cómo va a ir tu entorno, va a ir cambiando, va a ir mejorando. Si tú sigues juzgando, a papá o a mamá, eres carne, de juicio, no solamente en esta vida, sino para tus descendencias. Tu descendencia va a seguir repitiendo. Por favor, basta, ya cortemos, ya cortemos, este círculo vicioso, de estar repitiendo historias. Por eso es muy importante, si tú sigues juzgando, a tu padre, reclamas a tu padre, dices, es que no me dio cariño, es que no me dio tiempo, y te sigues haciendo la víctima, ¿qué vas a traer? Lo mismo. Si no, si tú el día de hoy no perdones a tus padres, no cierras ciclos con ellos, ¿qué va a pasar? Tus hijos. Así, tú ya has querido ser la mejor mamá, ya has querido ser el mejor papá, pues tus hijos te van a, ¿qué va a pasar? Tus hijos te van a reclamar, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a cerrar ciclo con nuestros padres adorados, ¿sí? ¿Y cómo vamos a cerrar ciclo con la pareja actual o con nuestra expareja? También tiene mucho que ver. Ojo, si tú cierras ciclos con tu padre y con tu madre, en automático, en automático, en automático, ojo, tu energía va a mejorar y vas a traer personas, circunstancias, parejas que te puedan respetar, amar, ¿por qué? Porque tú ya aceptaste eso, ¿sí? Cerrar ciclo con la pareja actual o expareja, le vas a decir, gracias por el tiempo compartido, gracias a lo que has vivido, sabes lo que no quieres o sabes lo que sí quieres, ¿sí? Desde la gratitud, desde que aprendí de esta situación, desde el honrar y respetar, de verdad, vas a liberar esa situación. Entonces, gracias por el tiempo que he compartido. Nadie pierde el tiempo, en serio. He escuchado muchas frases que dicen, ah, yo perdí mi tiempo, cinco años estuve con esta persona. No, no has perdido tu tiempo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué aprendiste de esta situación? Tienes que sacarle siempre, siempre un aprendizaje. Es que no es casualidad, no es casualidad que Dios y el universo te haya puesto a esta pareja, es perfecta y correcta, porque es la forma como tú vas a verte a través de él o de ella para que siga sanando tu herida. Una pareja, de verdad, una pareja, una pareja tiene que haber respeto, tiene que haber confianza y tiene que haber libertad emocional. ¿De acuerdo? Si en tus relaciones no hay respeto, no hay confianza, no hay libertad emocional, créeme, te está reflejando o te está resonando con papá o con mamá. Entonces, a tu pareja, expareja, gracias por el tiempo compartido. Gracias. Te honro y te respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu pareja tiene una mamá y tiene un papá. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas, qué situaciones ha pasado tu pareja para que sea como es? Porque yo voy a atraer a la pareja perfecta y correcta desde mi nivel de energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo te honro y te respeto, le estoy diciendo si en tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo teniendo los padres que tienes. ¿De acuerdo? en su lugar yo también hubiera hecho lo mismo. Si nosotros venimos de un hogar donde papá y mamá tienen conflictos, se pelean constantemente, probablemente yo voy a ser una persona conflictiva. Eso es mi mapa, eso es mi vivencia, eso es mi creencia. Pues entonces voy a tener una relación conflictiva. Entonces, en ese lugar yo también hubiera hecho lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, te honro, te respeto y le vas a decir la tercera frase me responsabilizo del 50% de lo que ha ido bien y me responsabilizo del 50% de lo que ha ido mal en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú le dices yo me responsabilizo del 80%, de verdad estás siendo una ladrona porque cada persona requerimos estas experiencias para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Entonces, si tú le quitas y tú te quedas con la mayor parte de salvadora o de víctima, pues a él no le dejas hacer su papel. Ojo, nosotros somos seres que estamos evolucionando, somos como la mariposa. Requerimos pasar por ciertas experiencias ¿para qué? Para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Para eso estamos en este plano terrenal. ¿Sí? Entonces, desde tu amor le vas a decir me responsabilizo del 50% de lo que ha ido bien y del 50% de lo que no ha funcionado en una zona de paz y equilibrio. ¿Sí? Y si tienes un hijo o una hija, pues le dirás eres el mejor padre o la mejor madre para mis hijos. Porque, ojo, nosotros elegimos a nuestros padres. Tus hijos te eligieron a ti porque sus almas de tus hijos requerían ¿sí? cumplir el pacto ¿para qué? para que tus hijos pasen lo que tengan que pasar. ¿Sí? O sea, nada es casualidad en este plano terrenal. Absolutamente nada es casualidad. Si tú el día de hoy tomaste la decisión de separarte con tu esposo, no te sientas culpable de nada. Tu hijo requería vivir esa experiencia. Tu hija requería vivir esa experiencia para su evolución. ¿Sí? Nada de culpabilidad, nada de ser víctimas, porque lo único que nos trae esas esas emociones es simplemente bajarnos de energía y atraer personas y circunstancias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo están? Preguntas y preguntas y preguntas. A ver, ¿hay preguntas? Entonces le vamos a decir si tuvimos hijos le vamos a decir gracias a ti soy madre, gracias a ti soy padre, te bendigo y deseo que sigas evolucionando con tus programas y ahí cierras el ciclo con tu pareja o con tu ex pareja. ¿Sí? Entonces vamos a repetir que vamos a repetir cómo cierro ciclos con los padres gracias por haberme dado la vida papá, mamá y volviera a nacer que volvería a escoger a ti de padre y de madre. Yo soy lo que soy gracias a ti. ¿Y cómo voy a cerrar ciclo con mi pareja? Gracias por el tiempo compartido, te honro y te respeto, me responsabilizo del 50% que me ha ido bien en nosotros y me responsabilizo del 50% de lo que ha ido mal en nosotros. Eres el mejor padre o la mejor madre para mis hijos. Gracias a ti yo soy madre, gracias a ti yo soy un gran padre. Te bendigo y deseo que sigas evolucionando con tus programas. Clic. Cierras este ciclo con papá, con mamá y con tu pareja. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a cerrar ciclos, por ejemplo, con alguien que ya falleció, hace poquito ha fallecido una familia y ¿saben una cosa? Dos cosas que tengo que decir. Uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. Por eso que el tiempo que tú estés aquí vive intensamente. No critiques, no juzgues porque cuando tú criticas y cústicas lo único que haces es atraer todo lo que estás diciendo. En lugar de criticar y disfrutar mejor, te recomiendo que bendigas y que agradezcas. Si tú estás ahorita con un tema de enfermedad, ahí me están preguntando, es que las enfermedades son consecuencias de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo digo. Una forma de reflejar mi cuerpo es justamente porque hay situaciones en mi vida en las cuales yo no lo digo, yo callo. ¿Y qué pasa eso? Las emociones producen sustancias químicas en tu cuerpo. Y como no hay forma de ser porque estoy criticando, estoy renegando, estoy con esos pensamientos negativos, ¿qué pasa? Tu cuerpo tiene que liberarlo. Entonces, lo que tu mente calla, lo que tu boca no puede hablar, tu cuerpo lo va a reflejar a través de una enfermedad. Entonces, es ahí una enfermedad el universo dice, oye, anda a tu casa porque Dios, el universo primero te va a poner una prueba suave, te va a empujar, sí, y tú no haces caso. De repente una gastritis o de repente una caída, no haces caso y de nuevo te dice, no me entiendes, ¡pum! te va a empujar, ya te va a dar ya pues una enfermedad, de repente, no sé, una diabetes, una hipertensión. ¿Y qué hacemos generalmente nosotros? Generalmente nosotros vamos a un centro de salud, doctor, me duele acá mi barriga, creo que tengo gastritis y el profesional de salud te da tu pastilla y es un palmante nada más. ¿Te vas a mejorar probablemente con la pastilla? Sí, probablemente te mejores, pero la solución está ahí, la solución está en que tú tomes conciencia, despiertes y digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué universo me estás mandando esta información de enfermedad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿A quién no he perdonado? ¿Qué pensamientos tóxicos o qué pensamientos caóticos tengo yo en la cual debo de sanar? ¿A quién no he perdonado? ¿Me entiendes? La enfermedad no existe, existen los pensamientos, existen las interpretaciones que tú le has dado frente a una frase, frente a una palabra, frente a una situación, eso es lo que nos jode la vida, son las interpretaciones que nosotros le damos, por eso es importante, tu mamá te pudo haber dicho cuando eras niña, de repente te dijo una palabra y tú te quedaste con esa palabra hasta el día de hoy tienes 40 años, 50 años y estás sufriendo y eso es que provoca la enfermedad, entonces es muy importante, por eso es sanar, cerrar ciclo con papá, con mamá es básico, de verdad, eso te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo cerrar ciclo con las enfermedades? Es tomar conciencia, decir, ¿qué estoy haciendo yo? Toma conciencia, muchas veces no lo podemos hacer solas, sí, de verdad, a mí me ha costado muchísimo, me ha costado una operación de hemorroides para yo tomar conciencia, muchas veces no lo podemos hacer solas, sí es cierto, necesitas, alguien que te pueda ayudar, una psicóloga, puede ser un psicoterapeuta, puede ser un coach, de verdad, si estás en Lima, estoy a tu servicio, nosotros en Madre Teresa, en Vida Feliz, tenemos profesionales muy capacitados que trabajan con terapias, ¿no? Miriam, a quien quiero muchísimo, el doctor Alex Calero, y hay muchos profesionales ahí que están trabajando con el tema emocional, entonces, no solamente es el tema médico, ¿sí? sino es el tema emocional, un 95% de todas las enfermedades tiene causa emocional, entonces, es muy importante que tomemos conciencia, ¿sí? ¿y cómo cerrar el ciclo con un fallecido? Todas las personas vienen a cumplir una misión, ¿ok? Cuando ya cumple esta misión, ya no tiene nada que hacer en este plano terrenal y se tiene que ir, entonces, nosotros debemos dejarlos, claro, desde el agradecimiento, desde el amor, desde que aprendiste, o sea, ¿qué viste tú en esta persona que falleció que aprendes el día de hoy? Recuérdalo con amor, empiezo a recordar esas cosas bonitas porque esta persona está en un plano donde, pues, está contenta, está feliz, entonces, vamos a repetir estas palabras, acepto y respeto que tu alma se tiene que ir, respeto que tu alma ya no necesita estar más en este plano terrenal, acepto que tu alma ya no tenga nada que hacer aquí que nosotros no necesitamos, lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿sí? Voy a volver a repetir, llegando ciclos con fallecidos, acepto y respeto que tu alma se tiene que ir, respeto que tu alma ya no necesita estar más tiempo en este plano terrenal, acepto que tu alma ya no tenga nada que hacer aquí que no necesita, lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿sí? Cerrar ciclo conmigo misma, hasta ahora de repente no te has escuchado, no te has atendido mentalmente, no te has amado como debe ser, me juzgo, me exijo, no me acepto como soy, trabajo, trabajo todos los días y no me estoy dando tiempo para mí, pues, entonces conmigo es muy importante que empecemos a cerrar ciclo con nosotros mismos, tomando conciencia, ¿sí? Para esto, pues, yo les invito este sábado 11 de enero, ¿sí? A cerrar ciclos con nosotros mismos y vamos a hacer un taller extraordinario que es Metas y Sueños 2020. Ya hicimos este taller hace 15 días o 20 días en el Hotel Britania, ha sido de verdad un taller extraordinario, un cambio de chip, un cambio de enfoque total, así que te espero este sábado 11 de enero en Metas y Sueños en el auditorio de Policlínico Madre Teresa, ¿sí? En 2020 tenemos muchos talleres en Madre Teresa, afuera también vamos a hacer los talleres, vamos a trabajar mucho con parejas, vamos a trabajar con padres, vamos a trabajar con herramientas de un curso de milagros, vamos a trabajar con herramientas de Hoponopono, ¿sí? Para resumir, les voy a dar 5 herramientas para cerrar cualquier ciclo que tú quieras cerrar. Primero, aceptación. La aceptación, miren, yo escuché o vi en una frase donde decía mira que si no funciona tu relación déjalo, que se vaya al diablo y búscate otro, ¿sí? Pero eso no funciona. Si no funciona tu relación pregúntate tú ¿qué hay en mí que estoy atrayendo esto? ¿Por qué? Porque esas personas que te joden la vida, personas que no te caen, es que no, el tema no son ellos, ellos nada más son un espejo que vienen a ti para que soluciones tu tema, ¿me entiendes? Entonces, es la toma de conciencia. Si alguien que no me cae, que es simpática, es que eso está en mí. Y nosotros lo hemos elegido. O sea, al contrario, deberíamos de agradecerlos porque ellos se han puesto de carne, de conejío, para que nosotros veamos en ellos en qué tenemos que sanar. Por eso es importante la aceptación y la toma de conciencia, ¿sí? Dos, aprender a vivir con lo que pasó. Ya pasó. Solamente pregunta, gracias Dios, aprendí esta lección, aprendí esta situación, aprendí. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, universo. Gracias Dios por haberme dado esta experiencia, aprendí esto. Gracias. Lo suelto, suelta y confía, suelta y confía y fluye. ¿De acuerdo? Tres, revéntate. O sea, date el permiso de concluir para dar la bienvenida para el futuro. Lo que pasa es que si tú sigues con todo esto, no dejas espacio para lo que viene. Ojo, es como si tuvieras acá un globo, problemas con papá, con mamá, con pareja, con el amigo, con la vecina, con el tío, con el abuelo. Estás lleno de globos. Entonces, de pronto viene la felicidad, viene el amor y ¿qué pasa? Se pasa. ¿Por qué? Porque está ocupado, tu mano no tienes de dónde coger. Entonces, por favor, reinventate y deja, y deja fluir todo, y deja fluir todo ¿para qué? Para que puedas recibir todo lo mejor de verdad que el universo tiene para ti. Nosotros somos abundantes, nosotros somos de verdad la mejor versión del universo. ¿Sí? Tres, no dependas de nada ni de nadie. Oh, si tú dependes de alguien, te vas a enfermar, vas a tener diabetes, vas a tener cáncer. no, no funciona, libérate, libérate, ¿sí? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Siempre pregúntate qué aprendiste. Recuerda que son tus maestros de vida, son tus maestros espirituales, ¿sí? y finalmente agradece por lo que te dio y por lo que no te dio. Agradece, el agradecimiento es básico en este universo, el agradecimiento te da paz, el agradecimiento te da tranquilidad, el agradecimiento te sube la energía y eso es lo que nosotros somos, ¿sí? El agradecer, ¿sí? Muy bien, aceptar, perdonar y finalmente lo que vas a hacer es te das un baño, ¿sí? Te das un baño rico y vas a empezar a limpiarte todo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo y te das un baño y sueltas y confías. Y ya, así de fácil, ¿sí? Recuerda, hay una frase que dice Carlos Jung que no lo recuerdo mucho pero les voy a decir aquello que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, toma conciencia que la vida es maravillosa, que la vida es bella, que si tú no logras despertar, despertar conciencia el día de hoy, tranquila, no te preocupes, somos como la oruga que necesitamos de repente vivir experiencias, vivencias para poder, o sea, salir de este caparazón y decir, ahora sí me convierto en una mariposa y salgo a ser feliz. Cada persona tiene su proceso, ¿sí? Muy bien, primero quiero agradecer a Dios, al universo por este instante, espero de todo corazón que haya llegado a cada uno de ustedes para que empiecen el día de hoy, 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 empieza a cerrar ciclo con todo lo que te sientes, toma conciencia, acepta, perdona y libérate de todo, ¿sí? Gracias, estamos, por favor, estamos en el Policlínico Madre Teresa haciendo los talleres, compartan este video y suscríbanse al canal de YouTube y a todas las redes de Yoni Molina, ¿sí? Muchas gracias por este día y si tuvieron alguna pregunta y no hayan respondido, pues los voy a hacer este, ¿sí? Gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, te mando desde aquí mi luz y una luz para ustedes de paz y amor, gracias por esta noche, feliz año 2020, que todo, absolutamente todo, lo que tú crees, creas y esa es tu realidad, lo que tú crees, lo vas a lograr, gracias.